Bueno, explica un poco lo que vas a hacer ahí. Se está poniendo la pasta para poder poner un ladrillo que sujete lo que es la lámina, ¿no? Y luego se pinta con pintura de imperionización. Se ha hecho la roza en las zonas de las esquinas, como un remate de un flashing, el pliegue que se hace y luego todo el remate de las cejas. Gracias por ver el video.